El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador presentó sus nuevas máquinas de rayos X para escanear la mercadería que llega a los puertos de contención y terminal portuario de Guayaquil. Las máquinas valoradas en más de 7 millones de dólares fueron donadas por el gobierno chino y funcionan desde el pasado 1 de enero. Con estas máquinas se optimizará el control antinarcóticos y beneficiará al sector comercial. Para el comercio exterior ecuatoriano trayéndoles grandes beneficios en el sentido de que siempre se optimizan todos los tiempos en los procesos de importación o exportación de carga como definitivamente en cualquier riesgo que pueda existir al manipular tanto carga principalmente de exportación.